Te lo dice el piso Ajá Ay, no puedo ser Toma, ¿bustas? ¿En serio? Sí, claro Toma, mamá, gracias ¿Me permites? Ay, oye, nunca hablas con nadie, ¿verdad? No, ¿te diste cuenta de eso? Ajá Jorge Risa La verdad es que, mucho gusto La verdad es que, con la única persona que me gustaría platicar, pues es contigo Ah, ¿y por qué no me habías hablado entonces? Pues no sé Ay, oye, ¿y qué haces? ¿Vas a trabajar? Sí, bueno, le ayudo a mi papá, un poco Ah, ¿en qué? Eh, con el papeleo de su despacho de abogados Ah, súper bien, ¿entonces vas a ser abogado? No, 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 no creo Bueno, ya que a ver, me tengo que ir ¿Quieres que te la dejes? No, no te preocupes, está bien, gracias Ok, nos vemos Cuídate, bye Nos vemos pronto Sí Gracias por el agua Bye Oye, ma, ¿por qué tú y mi papá no son románticos? ¿Románticos? ¿Qué quieres decir con eso? Sí, que no bailan, no se besan, ni casi platican Bueno, es que tú te refieres al amor de las películas y el del día a día es muy distinto, Valentina A mí no me gusta su amor Pues a mí sí ¿Y por qué te gusta? Porque sí, Valentina Nunca dices nada, papá Ya apúntense el chocolate, ¿no? ¿Qué querías aprender? Sí, ya voy Qué romanticismo, ni qué romanticismo A ver, ¿quieres un corazón? ¿Tú? Sí Ahí está Sí, sí, aquí todo bajo control, ingeniero Rosales Te vamos a pagar Sí Tranquilícese Sí Permítame Oye, ¿de qué lado estás? ¿A qué le reclamas? Ay, papá, es que las señoras me contaron que no les han dado un dinero Las señoras me importan un bledo, no pierdas tu tiempo en ellas Por eso Sácalas de aquí, rápido No, papá, pero después que les den su dinero se van a poner al corriente Que te calles la boca No me interesa su vida ¿Falta desalojar a alguien? Pues sí, falta un señor del tercer piso, pero está muy viejito y tiene tanque de oxígeno Pues bota al viejillo con todo y su tanque de oxígeno Papá, ¿cómo crees? ¿Qué no entiendes? Esto es un desalojo Sí, papá, el que no entiende eres tú Ustedes, señoras, no tienen derecho a estar aquí, vámonos Ya estamos en la calle Un momento, ingeniero ¿Ves que necesitan algo? Voy a ayudar a un viejito de arriba ¿Y si necesitan un celular o algo que necesiten? Claro, señor, ya estamos ahí Si es necesario, levántalo y bájalo Necesito desalojar el otro edificio Pero no sé qué más quiere el ingeniero Rosales que haga Si lo siguiente es dinamitar el edificio, créeme que lo voy a hacer para sacar a la gente Él es nuestro principal cliente, ¿eh? A ver, pa, si no te gusta tu trabajo, ¿para qué lo haces? Voy a hacer como que no escuché lo que dijiste ¿De verdad que no entiendes nada? Mañana mismo vienes conmigo y me ayudas a sacarlos a patadas si es necesario Tienes que aprender cómo se hacen las cosas Sí, papá, ya aprendí, no tengo que seguir aprendiendo, ya lo sé, ya lo sé Ya aprendí Mañana me acompañas porque lo digo yo Hasta ahorita no me has demostrado otra cosa más que eres un inútil Un principiante que no sabe hacer nada ¿Te quedó claro? Bueno, abre, ¿qué? Te vas a quedar aquí parado Me quitaste todo a Augusto Moncaba Todo Pero la vida da muchas vueltas Por fin te encontré A mí sopa no, María, voy directo a la carne Oye, ma, ¿puedo tener novia? Claro que no, Valentina, no tienes edad Bueno, es de lo más inocente su pregunta, Augusto ¿Me estás contradiciendo enfrente de mi hija? No, 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 de ninguna manera, nada más estoy opinando A mí no me gusta Matías A ti no te gusta nadie A tu edad son cuentos de hadas Y no quiero volver a escuchar un comentario acerca de eso, Valentina ¿Estamos? Sí, papá, pero... ¡Silencio! Aquí el único que puede empezar a tener novia Es tu hermano, ¿no crees? ¿O te vale? No, no me vale, pero no se ha dado en tu... ¿O no te gustan las mujeres? A gusto ¿Te callas? Perdón, perdón ¿O más bien eres un cobarde y no te gusta acercarte a ellas? ¿Les tienes miedo o qué? A mí no me ha contado de ninguna mujer ¿No se te hace bastante extraño que un universitario no hable de mujeres? ¿No se te hace extraño? ¿Te ha dicho algo? No, no me ha dicho nada Pero no me va a estar contando todas sus cosas, Augusto Pues a mí me parece sospechoso A ver, responde ¿Te gustan las mujeres? Sí, papá ¿No me diste el beso de buenas noches? Ven Buenas noches ¿Estás enojado? No, triste Tampoco, ¿por? Por lo que te dijo mi papá Bueno, pero ya sabes que él es así, pues un poco enojón Un poco malo también, ¿verdad? ¿Te digo un secreto? Sí ¿Sí? Bueno Pues, fíjate que a mí sí me gusta alguien Se llama Luisa y muy pronto va a ser mi novia ¿En serio? Sí ¿Es bonita? No, es hermosa Oye, ¿es bueno tener secretos? Pues depende qué tipo de secretos ¿Es interesante? Sí, algunos son interesantes Dime más secretos Obvio no, son secretos Yo quiero tener secretos Valentina, ya es hora de acostarse ¿Estás sorda o qué, niña? Ya voy Luego me cuentas más Sí, te quiero mucho Ya, sí Jorge, despiértate, Jorge ¡Despiértate, Jorge! Estaba soñando muy feo, muy, muy feo ¿Qué soñaste? Bueno, no, no tan feo Como que se caían las cosas Y estaba temblando y... ¿Y luego llegaban zombis? ¡No! ¡Eran vampiros con tres cabezas! ¡Ah! Hace mucho que no hacías más Es que a tu papá no le gustan los hot cakes Oye, ¿y eso que no se ha despertado? Se despertó, pero se fue ¿Se fue? Pero qué raro, ¿y por qué no me llevó? Pues fue a hacer trabajo de oficina Ah, o sea, ya se fue ¡Ya! Es la primera vez en meses que no lo acompaño Sin mi papá estamos más a gusto, ¿verdad? No digas eso, Valentina ¿Verdad? Es que siempre está enojado ¿Te imaginas irnos de vacaciones a la playa sin él? Uy, imposible Imposible Me muero Quiero ser increíble Hola, buenos días Hola, buenos días Bienvenido Gracias Hola, Luisa Digo, yo sé que no me conoces Pero pues yo a ti sí, digo ¿Quién no vería a una chava tan guapa, no? Y me gustaría salir contigo No, qué teto, qué teto, qué teto Eh, ¿y si ya ni viene? No, no, no Si ya no regresa, ¿cómo la voy a ver? Mira, yo sé que nunca he tenido novia, pero ¿Quién días? Nada Nada Estaba ensayando una poesía ¿Poesía? Sí, 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 sí Ah, más o menos Ah, ¿y vas empezando? ¿A entrenar? Sí Sí, sí, voy Este, apenas acabo de subirme Ah, Luisa ¿Te gustaría tomar un café conmigo? ¿Ahora? No No, 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 no ¿Cómo crees? Este, al rato, mañana ¿Un café? Ajá Eh, bueno, pero Que sea cerca, ¿va? Sí, claro, aquí hay una, unas cuadras Está cerca Ok, va ¿Sí? Sí Ok, entonces te veo aquí afuera a las cinco, ¿va? Va, reina, reina ¿Por qué? Eh, sí Porque yo soy, soy Victoria Reynoso Yo soy tu mamá ¿Qué? Hijo, discúlpame que te busque hasta ahora No, no te disculpo ¿Qué haces aquí? No te estoy entendiendo nada Quiero explicarte por qué no he estado contigo todos estos años No, ¿sabes qué? Yo no te creo que seas mi madre Soy tu mamá Mira, hijo Yo soy tu mamá ¿Ah, sí? ¿Y por qué no me buscaste hasta ahora? O te largas en este momento de la casa O hago que la policía venga por ti ¿Qué dices? La ley está de mi lado El niño se queda conmigo No, por Dios, ¿qué dices? El niño es solo mío Y no puedes acercarte a él hasta que cumpla la mayoría de edad No No, por Dios, no No nos hagas esto, te lo suplico, Gusto, mi hijo Lo voy a hacer Mi amigo No sé por tú estar contigo No Lo que quiero es que te largas de mi casa Piensa, amigo, en el futuro de nuestra casa Precisamente en él estoy pensando Precisamente en él Lárgate o llamo a la policía No No Augusto, por favor, mi hijo Lárgate de aquí Mi amor Lárgate Mi amor No Contéstame ¿Sabes cuándo te necesité? ¿Por qué no me buscaste hasta ahora? Hijo 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 Hijo, no me rechaces Por favor, no me rechaces Para mí estos 15 años Sin estar a tu lado Se me han hecho una eternidad Sí, seguro Faltan seis meses para que seas mayor de edad Pero yo ya no puedo con la distancia, con... Con la falta de tu cariño ¿Y qué tiene que ver con que yo ya vaya a ser mayor de edad Y que me hayas abandonado cuando era un bebé? Yo no te abandoné Tu padre te llevó Yo un día recibí una orden de un juez Que me prohibía buscarte Estar cerca de ti Tu papá Tenía muy mal carácter Peleaba mucho Andaba con muchas mujeres Pero yo ya no puedo más, Jorge Ya No sé, estoy desesperada Perdóname ¿Y por qué no luchaste por mí? ¿Por qué dejaste que me llevara? Yo nunca te hubiera dejado que te llevara Él hizo, deshizo Te arrebató de mí Tú lo sabes, es un abogado corrupto Sí, sí ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es tu padre? Sí, sí De verdad Hijo, te lo juro Te lo juro Como todo el amor que se me desboda cuando te veo Yo quisiera Te pediría de favor Que me des la oportunidad de mostrarte todo el amor que he guardado de estos años para ti Hijo, dame esa oportunidad, por favor Déjame acercarme a ti Te he visto de lejos, te he observado, te he seguido Pero quiero recuperar ese tiempo perdido Bueno, es que para empezar no creo que eso le guste a mi papá Te llevas con tu papá Es bueno contigo, te quiere, te da cariño No, no es bueno conmigo, nadie se lleva bien con él Es un hombre difícil, ¿verdad? Sí, sí lo es, pero A ver Si es muy difícil y tú lo sabes A ver, siéntate Explíqueme algo, entonces ¿por qué te casaste con él? Cuando conocí a tu papá Era distinto, él era un caballero, me trataba tan bonito Y después, pues, quedé embarazada de ti Y bueno, fui la mujer más feliz del mundo Cuando te sentía dentro de mí Pues sí, yo creí que me habías abandonado Ya sé que no Pero él, pues sí, es un doble cara y un deshonesto Aunque, pues, tampoco tengo que vivir toda mi vida con él Él no tiene por qué enterarse de esto Dame la oportunidad de conocerte Dame esa oportunidad, por favor Te lo suplico Está bien, Victoria Gracias Gracias, Jorge No, de nada ¿Vamos por un café o algo? Sí, sí Claro, a donde tú quieras, lo que tú quieras A donde quieras Pues sí, aquí hay uno, cerca Vamos Jorge, necesito que mañana te levantes Es temprano Este caso del ingeniero Rosales se está poniendo muy difícil Y quiero a todos mis hombres en el local Mañana no puedo, papá Tengo un examen muy temprano ¿De qué es tu examen? De estadística Ah, de estadística ¿Y la estadística te va a abrir las puertas de la vida? Pues... Supongo En la universidad Pues no para mí Y para esta familia Es mucho más importante que estés donde yo te digo Papá, pero por favor Es algo importante Es un examen Valentina, ¿no se te hace de mala educación Que estés haciendo tanto ruido al comer? ¿Qué no te educa tu madre? No te quise interrumpir, Abuso Por eso no le dije nada Desde que empezó a comer No ha dejado de hacer ruido Valentina, por favor ¿Podrías dejar de hacer ruido? Te lo he dicho muchas veces Papá, es algo muy importante No quiero escuchar un solo pero más de tu parte Si ustedes supieran lo que tengo que hacer Para que esta familia trague Para que salgan adelante todos Y tengan estudios Y tengan carrera No quiero volver a escuchar una queja De todos ustedes ¿Entienden? Sí, pero si no haces el examen Vas a reprobarte ¿Te callas? Valentina Ay, mamá ¿Tú también te vas a enojar? ¿Saben qué? Buen provecho Jorge Regresa a tu lugar Dale las gracias 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 Por la comida Y a ver si aprendes a educarlos ¿Eh? Si me besaras, Luis Si tal solo pudieras acercarte un poquito a mí Bueno Hola Mi amor, soy yo ¿Es oportuno hablarte? Sí, 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 mamá, dime ¿Tendrás un ratito para verme? Sí, claro, por supuesto Pues no sé ¿Dónde tú me digas? No, no, no Tú dime, mamá ¿Vas a salir? Sí, un rato ¿Ya se fue? No está encerrado en el estudio Y mejor ni lo molestes No, no Mientras menos lo vea mejor Mira No, no lo voy a molestarte, lo juro Está tenso Por eso se enoja Tiene muchas presiones Sí, sí, pero siempre está enojado Siempre está tenso Siempre tiene muchas presiones A mí ya no nos sorprende A ti, ¿sí? No sé si cada vez está peor o... O cada vez nos soportamos menos Luego nos vemos ¿Mi hermano no se despidió de mí? Está tenso ¿Igual que mi papá? No digas eso, Valentina No, no, no ¿Mi hermano va a ser como mi papá? No, no Mira, son dos personas diferentes ¿Ok? Ay, hijo Sabes, yo siempre sentí tanta angustia De no saber cómo estabas Cómo te sentías Pero verte ahí Y comenzar a conocerte Ver a la gente que te rodea Me hace sentir la mujer más feliz del mundo A mí no sabes cuánto gusto me da saber que... Pues que la historia que mi papá me decía era falsa Por cierto ¿Cómo estás tú en tu casa? ¿Cómo te sientes? No, prefiero no hablar de eso ¿Para qué perder el tiempo? Ay, por cierto que te traje algo ¿Sí? Mira Es una copia La saqué hoy ¿Te gusta? La veo feliz Sí ¿Tienes más? Bueno, sí Rescapé algunas cuando salí de la casa Pero casi todas Se las dejó tu papá Tengo una idea ¿Ah, sí? ¿Tomemos una real? ¡Ay, sí! ¡Ay, qué buena idea! Es una selfie de estas Sí A ver A ver, ¿cómo quedó? ¿Le tomo una? ¡Ay, por favor, señor! Ay, se lo agradecemos mucho Que salga bonita, ¿eh? Sí Eh, ¿otra? A ver, otra ¡Uy, qué bonita! ¿Sí? ¿Sí quedó bonita? Sí, muy bien, muy bien Muchas gracias, señor Gracias Mira ¡Ay, qué linda! ¡Está increíble! ¡Ay, yo quiero tener muchas fotos contigo! En mil lugares, en mi país Empezar por conocerte Me estaré muy bien, mamá Para mí cada instante contigo Es rescatar mi vida nuevamente Gracias, hijo Está bien, mamá Cuando uno lo busca, no está Pues llámalo ¿Y crees que no lo llamé? ¿Por qué nunca sabes dónde está? ¿Cómo se te puede salir del redil de esa forma? Es igual que su madre, Mustio Gris ¿Por qué no le preguntaste a dónde iba? No, no, no sé dónde fue, pero no me preocupa Porque es un buen muchacho Estás igual que él No pueden Simplemente no pueden Y eso no me ayuda en nada Valentina, llevas media hora cortando esa quesadilla Hola, buenas noches Aprovecho ¿Por qué no me contestabas? Ah, me marcaste Perdón, no me di cuenta ¿Dónde andabas? Pues fui a varios lugares ¿Qué traes en tu mochila? Pues mis cosas, papá ¿Mis cosas? Sí Déjame ver Papá No te estoy hablando a ti Papá, me dejas ver tu mochila ¿Me dejas ver tu mochila? Papá, son mis cosas ¿Qué puedo traer? ¿Me dejas ver tu mochila? ¿Qué buscas, papá? No Cállate Recoge tus cosas ¡Recógenlas! Ya no lo aguanto ¡Lo detesto! Ya no puedo